El último encuentro del año en el Camp Nou no será un partido más ni para unos ni para otros. Para el Córdoba se trata, indudablemente, de una cita muy especial, ya que volverá a uno de los grandes templos del fútbol español para disputar un partido de liga más de 40 años después. Mientras, el Barcelona afronta el envite con la imperiosa necesidad de ganar y convencer para pasar una Navidad tranquila tras dejarse dos puntos clave en Getafe en la última jornada, en un encuentro en que los azulgranas ofrecieron su cara más gris y fueron incapaces de perforar la portería defendida por Vicente Guaita. Ahí va Leo, la pelota rechazada por Guaita. Xavi cuelga la pelota para Piqué, sale el guarrameta, el tiro de lejos. Un empate sin goles que aleja el equipo a cuatro puntos del Real Madrid en la tabla. Ahí va Leo, el tiro de Leo al palo. Queda todavía muchísimo campeonato y hemos estado primeros con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo. Ahora sucede a la inversa, pues es evidente que preferiría estar mucho más cerca de la cabeza o en cabeza, pero así es la liga. Tenemos que aceptarla, tenemos que mejorar. Sí, una pena. Estamos ahora a cuatro puntos. Esto es verdad, queda mucho, pero bueno, es un paso atrás. La verdad que es un empate que no nos sirve para nada. Veníamos aquí con la mentalidad de ganar, hemos tenido ocasiones, hemos llevado el peso el partido, pero no hemos podido encontrar el gol y al final un empate que, como ha dicho Xavi, es un paso atrás, no nos sirve. Y bueno, la verdad que es una pena. De cara al encuentro ante el Córdoba, la mejor noticia para Luis Enrique será el regreso de Neymar, ausente en el Coliseum por unas molestias en el tobillo izquierdo. Con el brasileño ya disponible, el Camp Nou podrá volver a disfrutar con su temible tridente atacante. En el Córdoba, en cambio, la gran duda será la presencia de su principal referente, el argentino Fede Cartavia. Admirador confeso de Leo Messi, el futbolista cedido por el Valencia sufrió una luxación de mandíbula en un lance del partido ante el Levante. Un choque que los blanquiverdes empataron a cero en el Arcángel, resultado que les mantiene en puestos de descenso. Bueno, nosotros no miramos eso ahora mismo, tenemos que tratar de sumar, sumar y sumar como sea. Estamos mejorando partido a partido, somos un poco más sólidos en defensa y estamos mejorando en ataque y nada, tenemos que seguir en esa línea. Una mejoría del Córdoba en las últimas semanas propiciada por la llegada al banquillo de Miroslav Jukic. Desde que el serbio aterrizase en la ciudad califal, el equipo solo ha perdido dos veces en siete jornadas. Y en su última salida pudo celebrar, al fin, su primer triunfo de la temporada, que llegó nada más y nada menos que en el mítico San Mamés, gracias a este gol de Nabil Gilas. Bueno, nosotros vamos a intentar ahí en Camp Nou hacer nuestro partido con nuestras armas, intentar ganar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol histórico! El Barça Córdoba, además, también vendrá marcado por el homenaje que la Liga de Fútbol Profesional le hará a Leo Messi antes de iniciar el encuentro, después de que el argentino batiese recientemente el récord de goles histórico del campeonato que ostentaba a Telmo Zarra desde hace más de 60 años. ¡Gol! 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 ¡Gol!